Para preparar este postre, en un tazón disolvemos la gelatina en agua hirpiendo. Agregamos de inmediato el agua helada y revolvemos muy bien y llevamos a refrigerar unos minutos. Coloco las fresas en el procesador con el jugo de limón y la leche condensada. Proceso un poquito y luego agrego la gelatina ya un poco más fría. Ahora, colocamos en copas y dejamos que corte. Para servirlas le ponemos un poquito de crema chantilly, unas hojitas de hierbabuena y unas fresitas. Y estamos listos.